Y el podcast de Alex Fernández es presentado por Jabón Sote, un jabón que huele bien culero. ¡Bienvenidos! El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Vengo llegando en estos momentos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del norte, del país. O sea, vengo llegando. En este momento nada más llegué a grabar este programa para su entretenimiento, para su beneplácito, para no sé para qué chingados, ¿no? Porque no le ganamos necesariamente dinero a esta situación, pero aquí andamos muy contentos. Les debo de decir, les debo de confesar que vengo abotagado. Vengo bastante, si usted escucha una voz más gruesa, tiene que ver con el nivel de ácido úrico que tengo ahorita en mi cuerpo. Porque, si usted quizás no lo sepa, pero en el norte del país, y Monterrey es una de esas ciudades, se consume un chingazo de carne, pero mucha carne. Cuando hablo de carne, persona que nos está escuchando desde Honduras, no me refiero a los deseos carnales, me refiero a animales muertos. En Monterrey es una de esas ciudades donde la carne está en todos lados. Y luego como que no se dan cuenta, porque luego he platicado con regios que me dicen, como que, a ver, me preguntaron luego, luego que si como carne, pues que piensan que todo el día estoy comiendo carne. Todo el día comen carne, todo el día comen carne. La comen cruda, la comen seca, enguisado, la comen en todos lados, licuado de carne. Hay carne todo el día. O sea, ya llegas al restaurante y dices, oye, disculpe, ¿qué ensaladas tiene? Mira, ahorita la ensalada que te manejo es pura manteca. O sea, digamos que es una lechuga que viene como embadurnada de manteca de puerco. Y esa misma la freímos y le ponemos tantito, pues, machacado encima. Y esa es como la ensalada de la casa, como la típica. Y así quieres algo con más verduras. Hay frijoles que tienen también manteca y carnita, compadre. Pues, ¿qué pensabas? Que iban a ser frijoles jotolones, güey, o qué. Y sí consumen mucha carne. Está muy cabrón. O sea, estuve ahí, pues, desde el jueves y me siento así, como el ácido úrico. O sea, cuando voy yo, usted no está para saberlo, pero cuando voy a orinar, sale así de un amarillo potente, con todo y que me hidrate. O sea, es como una, así como, como de aquí está todos los químicos del animal que tu cuerpo no pudo hacer nada con ellos. Toma, esto es todo lo que sobra. Sale, sale. O sea, según yo, con esa misma orina puedes hacer como experimentos de química para tu clase. Así como un detector de ácido úrico, algo así. No sé qué haga el ácido úrico ya afuera. O sea, pero el punto es que vengo bastante abotagado, hermano, porque sí está cabrón. O sea, sí está muy rica la comida ya, sí la pasas muy bien. Y miren, no sé qué pasa como en el norte de este país. Seguramente en sus países también le suceden este tipo de cosas. Pero en el norte el orgullo es la carne, ¿no? O sea, la carne es como lo más importante que tiene. Es como, y siempre hay como una pelea de quién tiene la mejor carne. Y una de las cosas por la que a nosotros, gente del centro sur, nos dicen que somos pendejos es porque no hay buena carne. O sea, es una razón por la que tú le dices a alguien de tu mismo país que es un estúpido porque no hay buen ganado, ¿no? Me hace total sentido si esto fuera pues 1820. Ahora ya creo que pues estamos bastante huevuditos como para decir, ah, allá la carne está culera, entonces pinche lugar, güey. Carne culera igual a persona culera, güey. O sea, en Siria, güey, no hay buena carne tampoco, güey. Está de la chingada todo, güey. Y siempre como una, siempre se presume la carne. La gente del norte es así, es muy cagado. Siempre es como de, no, en Monterrey la carne, la carne está, y sale de repente uno de Sonora como, no, la verdad es que, déjame te digo que la shade es allá en Sonora. La verdad es que ahí las vacas platican entre ellas y les dan juegos de mesa. Cuando están ahí pastando, les dan juegos de mesa para que hagan lo que sea. Y cuando están todas, todas, bichis ahí, pero están y les dan de todo. Y de repente sale un güey de Sinaloa de, no, la verdad es que allá, acá en Sinaloa, o sea, algunas vaquillas. O sea, está la parte del marisco, pero también está la parte. Y es como, güey, tranquilos, o sea, nos los comemos todos. Están muertos los animales porque ya te presumen cada vez más del proceso antes de matar al animal, que me parece una cosa muy simpática. Fuimos a un lugar de hamburguesas donde el eslogan, así, estaba sellado todo con vaquitas felices, ¿no? O sea, vaquitas felices era el mantra de este restaurante de animales muertos. Y te ponían ahí, te explicaban de nuestras vaquitas. Lo que pasa es que cuando están en el campo y se les habla bien bonito y cada una tiene un nombre, entonces llegas y le dices Clodovira. Y Clodovira ya sabe que, pues, que es ella, ¿no? Entonces es una vaquita feliz porque está bien contenta. Y luego les vamos dando regalos. O sea, cuando son niñas les damos una bicicleta muy chiquito. Y entonces ahí como desde Becerro empiezan a andar en bici y luego se les da, pues, un reproductor MP3 para que escuchen sus canciones, ¿no? Como para que vayan también, oye, ¿qué canción quieres escuchar? La de la vaca. Pues eres vaca, ¿no? La vaca. Es puro cotorreo. Y entonces la vaca sí va creciendo como muy feliz. Y luego ya al final de su vida lo que empezamos a darle es un poquito más, pues, como de filosofía y para que también vaya ya aprendiendo que, pues, va a valer madre. Entonces se le da su niche, ¿no? Y entonces empiezan como a darse cuenta y dicen, ¡ay, qué pedo! Aquí dice como el superhombre y yo soy supervaca. Güey, ya no quiero vivir. Mátame, pero estoy contenta. Así te explican. Te explican todo un desmadrote de cómo fue feliz la vaca. Y les tengo una mala noticia. No fue feliz porque la mataron, hijos de la chingada. Por eso no fue feliz. No es como que llegó la vaca antes de su muerte como de, bueno, señor ganadero. Señor ganadero, estoy completa. Como vaca ya llegué a mi satisfacción plena. Estoy en el punto más alto de mi vida. Estoy listo para que un tipo me coma. Ya, ya estoy listo. Máteme. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la pistola esta que me perfore el cerebro? ¿Dónde está? Ya la necesito. Ya, 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 ya. No, no pasa eso. No son felices. Y yo sé que aquí va a salir alguien y me va a decir, a ver, güey, pero si tiene que ver porque cuando se estresan, sueltan, sueltan como, como sus ácidos. Vale madre. O sea, en realidad lo estamos haciendo como una chaqueta mental para pensar que como estuvo feliz, nosotros somos unas mejores personas. No somos mejores personas. Matamos muchos animales. No estoy diciendo que no los matemos, para que luego no digan que los vegetarianos, la chingada, cada quien crea lo que quiera. Si quieren comer caca, coman caca, no me importa. Pero nos hacemos mucha chaqueta mental pensando que si la vaquita estuvo feliz, yo voy a estar feliz. Y luego ya los japoneses tienen este pedo de las vacas de, no, esta es una vaca que la masajeamos. No, esto es mi estereotipo, con todo respeto a la comunidad japonesa. Esta vaca, esta vaca, guayú, se le masajea desde que están haciendo, se le hace un masaje y luego se le dice, y ya se le mata sin que lo dé cuenta. Se le mata, se le mata como ninja cuando no lo sabe. Creo que no hay que hacerle tanto a la mamá, o sea, finalmente es un animal muerto, sabe delicioso, pero no querramos como, como, este, limpiarnos las culpas, porque si no, hasta donde va a llegar eso. Ya al rato vamos a andar como de, fíjate que esta vaca, su último deseo antes de morir era ir a Six Flags y entonces lo llevaron a Six Flags, se subió al Superman, que era como lo que quería. Y ya cuando cumplió su sueño, después conoció a Guiñaca, el futbolista, que también era como parte de lo que quería esta vaca conocer y cumplir su sueño. Y después ya la matamos. Entonces te estás comiendo una vaca que soñó, una vaca que cumplió su vida, que se quería subir a la canoa, a Krakatoa, pero la verdad es que no cabía, no cabía la pucha vaca. Creo que vamos a llegar a ese punto, si no nos detenemos. Pero comí muchos de estos animalitos muertos y me siento mal. No estamos hechos para comer tantos animales. O sea, sí, sí es cierto, la ciencia tiene razón, la dieta debe ser balanceada. Yo no balanceé nada y las agruras me lo indicaron. Ese es como un bonito indicador de tu cuerpo. Cuando tienes agruras, algo está mal. O sea, yo sé que vas a querer tomarte un antiácido y decir, me la pela, voy a tomarme este pequeño río pan y con este río pan olvidaré todos mis problemas. Pero en el fondo algo está mal. Se te está pudriendo ahí todo el asunto interno. Algo hay que hacer. Esta gente que consume compulsivamente como antiácidos tiene un problema. Tiene un problema y parece que no nos gusta detenernos. Entonces, si sufres de agruras, chécate, algo está mal, algo está pasando. Si te dio agrurita por un evento, o sea, por ejemplo, a mí me dio agrurita porque sí me pasé de lanza. Pero ya regularicé mi dieta y estamos todos contentos. Si tú vives con agruras, probablemente adentro tengas un festín de ácido. O sea, adentro están así tus órganos de ya, por favor, ya, este cabrón sigue. No, ¿por qué un clamato? ¿Por qué un clamato, hijo de tu puta madre? ¿Es que no ves cómo estamos sufriendo? Ay, 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 ya cayó, ya cayó tantito Rupan. Ya cayó tantito Rupan. Aquí estamos tranquilos, aquí estamos, aquí estamos. ¡No! ¿Por qué le puso limón, hijo de su puta madre? Así me imagino que está tu cuerpo adentro. Por eso, las agruras son el cuerpo gritando. Son el cuerpo diciendo que algo está mal. Pero ya estoy de regreso. Todo bien. Aunque hay que lidiar con aeropuertos y con gente del aeropuerto que se para en cuanto el avión aterriza. Pero esa gente, si tú eres de los que aterriza el avión y ni siquiera está todavía en la pista y ya te estás parando huevos. O sea, eres una mala persona. Así no se debe de desalojar un avión. No porque te pares. Yo sé que tienes prisa. Yo sé que quieres llegar a tu casa. Quieres ver a los tuyos. Que ahí está tu hijo, Ramirín. Y a Ramirín quieres besarlo en la frente y decirle, Ramirín, ya llegué a casa. Aquí estoy después de un largo viaje. Soy tu madre, Ramirín. Yo sé que quieres hacer eso. No te pares antes de que abran la puerta del avión. No solucionas nada. Y nada más nos emputamos los que consideramos que no hay que pararse antes de tiempo. O sea, si yo fuera piloto de avión y la gente se para antes de que deba de pararse, como que daría un enfrenón. Así como que nada más para que se caigan cinco y aprendan la lección. Eso haría. Pero yo por eso no soy piloto, porque soy un estúpido. O sea, si hiciera eso, probablemente me estarían demandando el piloto. El famoso piloto, Alex Fernández, dio un enfrenón en la pista luego de aterrizar en Moroleón cuando pensó que cinco personas no debían de pararse en ese momento. Sé que es un pensamiento medio extraño, pero ya estamos aquí. Ya estamos de regreso. Sé que estamos un poco tarde con este podcast, pero no me fue posible hacerlo antes porque ayer acabamos muy tarde de trabajar y de grabar ahí la Mesa Reñoña, que gracias a todos los que la vieron en vivo y mucha gente lo está viendo. Y agradezco sus comentarios, los positivos, siempre los comentarios negativos. Ni los leo. No sé qué pasa, que se me borran. Tengo este pedo como de Black Mirror que ni los leo. Les juro, algo pasa muy extraño que ni los pueden ver. Y para los que no conozcan la Mesa Reñoña, pues es un programa muy popular de Franco Escamilla donde comediantes de su grupo de comediantes llamado La Diablo Squad, pues van y dan notas en términos generales. No estoy resumiendo mucho la dinámica del programa porque pasan muchas cosas, pero en términos generales cada uno prepara una nota y se cotorrea. Y se cotorrea y todo es muy escatológico, muy divertido. La pasé de poca madre. Y la nota que llevé, también quería platicarla aquí porque me da mucha risa el mame. O sea, ya llegamos a ese punto. No sé si ya conocieron al famoso Ayuwoki. Respiro. Miren, me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando porque yo sé que este mame va a durar cinco minutos. Es probable que para, si usted está escuchando este podcast después del martes, o sea, si ya es jueves, por ejemplo, el Ayuwoki ya no va a existir. Yo sé, me estoy arriesgando, pero me da mucha risa que se llame Ayuwoki. Me da mucha risa todo. Y ya la capacidad del mame y la capacidad de obsesionarnos con algo en internet está muy cabrón. Ya lo que sea. Si no conocen a la Ayuwoki, pues es una... Están refriteando la imagen. Alguien hizo un robot de Michael Jackson, un animatronic de Michael Jackson ya en sus últimos momentos. O sea, está como la cara, la tiene como medio derretida. Y alguien hizo como un robot. No sé para qué chingas, no me importa para qué. Y hicieron el robot y grabaron al robot moviéndose. Pero está súper tétrico. O sea, tiene como un ojo ahí como cayéndose. Y se parece a Michael Jackson en sus últimos momentos. Michael Jackson en sus últimos momentos daba mucho miedo. Es ese momento en el que estaba... Ya saben que se parecía como entre Carmen Capuzano y Michael Jackson y como todas las personas que se operan mucho. En realidad, todas las personas que se operan mucho tienden a verse igual. O sea, después de cinco o seis operaciones, ya les voy a decir un secreto. El cirujano plástico dice, ay, chingas, ni se va a dar cuenta. O sea, ya, después de un tiempo les valen madres y todos los dejan igual que Michael Jackson. Eso se enseña en la escuela de cirujanos plásticos. Es después de la sexta vamos por el Michael Jackson. Así se llama. Y entonces alguien tomó estas imágenes y lo empezaron a postear como si fuera un fantasma, como si fuera alguien que se te aparece, como si fuera la Llorona. O estaba este otro mame que se llamaba Momo, que era también como un personaje ahí bastante tétrico. Y entonces hay todas estas historias de va a salir y te va a espantar. Y estaba, justo estaba viendo un video de Dross. No sé si se ubiquen a Dross, que es un youtuber bastante famoso que hace videos de lo paranormal. Ese es como su pedo. Y se los voy a poner un pedacito como para que vean hasta dónde hemos llegado con el Ayuwoki. Aquí está el Ayuwoki. Está en boca de cientos de miles de personas. Y hay jovencitos que inclusive le temen. Tengan mucho cuidado, porque el Ayuwoki, a quien estás viendo en pantalla, se te puede aparecer de noche. Y créeme que lo que te va a hacer supera cualquier bajeza, cualquier horror que tu imaginación pueda siquiera escudriñar. Y me gusta mucho la voz de Dross. Ten cuidado con el Ayuwoki. No sé si... No estoy llegando ni a la mitad de tétrico. O sea, él se ve que ha estudiado esta voz como tétrica para hacer las cosas, porque a mí no me sale, pero... Te va a hacer las cosas más bajezas de todo tu mundo. Lo poco y, en este caso, vale la pena mejor explicar qué es y de dónde vino. ¿De dónde vino el Ayuwoki? ¿De dónde vino? De la estupidez humana. De ahí es donde viene. Se supone que el Ayuwoki te sale en tu cama o en tu cuarto cuando lo invocas y te dice... Y ya. Eso es como te espalda. Entonces, ten cuidado porque va a salir el Ayuwoki y te va a hacer... Que hace sentido que te dé mucho miedo Michael Jackson. Michael Jackson da mucho miedo. Y Ayuwoki... Y eso es lo más... Para mí es lo genial. O sea, Ayuwoki viene de la canción de Smooth Criminal, de Annie, Are You OK? Esa parte, si la dices fantasmagóricamente, es el Ayuwoki. Annie, Ayuwoki. What do you want to say? Ayuwoki. O sea, si lo guasha guasha, este, tu amigo, este muy fan de Michael Jackson, así lo va a cantar. Annie, Ayuwoki. Cocinetu. Ayuwoki, a mí. Y entonces de ahí sale el Ayuwoki, jiji, que te espanta con el jiji. Ahora, imagínate que sí estás en tu casa, que estás dormido. De repente escuchas un ruidito. Ayuwoki. ¿Eres tú Ayuwoki? Y nada más volteas y te sale jiji. Sí, te cagas. O sea, sí, sí, ciertamente te excrementas ahí en tu cama, que sería una pena. Ojalá tengas protector para el colchón, porque si no va a ser una pena. Pero Michael Jackson da mucho miedo, sobre todo ese Michael Jackson de esa época. Y me encanta el mame porque ya existe esto. O sea, de esto es lo que estamos hablando. Yo estoy dedicando tiempo de usted, valioso escucha de este podcast. Estamos hablando de la Ayuwoki, que es un mame viejo que ni siquiera tiene ningún valor cultural. Y eso de eso estamos hablando. Ahora bien, qué miedo Michael Jackson hace. Justo ahorita acaba de salir un documental en HBO donde dos víctimas de abuso sexual de Michael Jackson destapan. La verdad, no lo he podido ver porque se estrenó apenas este domingo y estuve trabajando. Y son dos niños, uno que conoció en un comercial que grabó y otro en un concurso de baile. Y pues destapan toda la verdad. O sea, desde que se iban a bañar con él y cosas bastante tétricas que no lo he visto, entonces no lo puedo platicar. Obviamente sé que ya hay muchos fans de Michael Jackson que están todos necios. Están todos de, güey, pinche pendejo, güey. Es nada más porque se quieren beneficiar, se quieren beneficiar. Oye, a ver, no, güey. Es que sí estoy imputado, güey. Porque esos cabrones se quieren beneficiar del rey, güey. Del rey, güey. O sea, es el rey del pop, güey. Y lo que quieren es un poco de fama. Pues, ¿qué crees? Tu rey le gustan a los niños. Como rey medieval, cabrón. Exactamente como uno de esos reyes. Y a mí me duele mucho porque yo fui muy fan de Michael Jackson hace mucho tiempo. Y creo que en Canadá, porque Canadá, pues Canadá, ya están dejando de programar la música de Michael Jackson en ciertas estaciones después de ver este documental. Tengo muchas ganas de verlo. Y sobre todo quiero ver qué pinche historia cuentan los papás. O por qué dejaron que sus hijos se quedaran a dormir con Michael Jackson. Entiendo que era muy famoso. Entiendo que era la persona más famosa viviendo en su época. Era muy cabrón. ¿No? Pero, ¿en qué momento? Porque aquí no es culpa del niño. Pues el niño está feliz. El niño es fan de Michael Jackson. Lo admira mucho. El niño fue una víctima. ¿Qué pedo con los papás, chingada madre? ¿En qué momento llega Michael Jackson a decir, hola, señora Gutiérrez? ¿Cómo estás? Soy Michael Jackson. No sé si me conozca. Y su hijo me cae bien. Su hijo me cae bien, señora Gutiérrez. Y quería ver si... No sé usted qué opine, señora Gutiérrez. Sí. Lo invito a mi casa. Tengo una montaña rusa. Y me encantaría que fuera... Me encantaría que fuera ahí a... Puedes a platicar un poquito. No sé cómo opina. Así está toda madre, Michael. Sí, llévatelo. Nada más no le des lácteos porque se tiran muchos pedos. O sea... ¿Por qué? Entiendo que luego estaban ahí los papás al principio. Y era como de... Ah, Michael Jackson es chido. Entonces sí que se quede. Que se quede a dormir con un adulto. No, pero no. Pero dormíamos en el mismo cuarto. Sí. Pero yo en el colchón. Y les daba galletas. Uy, hijo de tu puta madre. Señora Gutiérrez. ¿Le molesta si me quedo aquí con Billy? Me gusta jugar mucho con los niños. Porque soy como Peter Pan. ¿Qué pasó por la mente de esos padres? O sea, no sé si sea la fama y como estas ganas de pertenecer. Y que de repente, pues decir... Ay, mi hijo estuvo con Michael Jackson así en el cafecito. No, y fíjate que Michael es mi amigo. Fuimos ahí a la... No, unas pinches rejas de cuatro metros. Más grandes que toda la casa. Que lo que hace este gordo patán aquí. Tenemos una casa gigantesca ahora ahí con Michael Jackson. Tiene un McDonald's adentro de la casa. Sí, sabía. Sí, lo que pidas. Y te hacen hasta la Big Mac. Te dan la salsita aparte. Que ya sabes que no te la dan bien en el McDonald's. Si pides la salsita, no te la dan. Ahí te la dan. No, otro rollo este señor. No sé si... Por eso lo hagan las mamás. Pero... ¿Qué pedo? Quiero ver ese documental. Si alguien lo vio. O si alguien tiene como verlo. Porque aquí en HBO Go todavía no lo puedo ver. No estoy diciendo que en piratería. Pero si tienen como avisen, por favor. Estoy guiñando el ojo. Por eso esa pequeña pausa. Porque no consuma piratería. Ese... Ok. No consuma piratería. Este... O sí, pero no de stand-up. Oigan. Qué risa. Qué chistoso soy. Este... Total, el Ayuwoki... El Ayuwoki va a salir. Y te va a jalar las patas. Me da menos miedo el Ayuwoki que el Michael Jackson de verdad. Diciéndome que si nos metemos a bañar. Ese sí es un Ayuwoki de verdad, hijo de tu madre. O sea, que salga... Hola. Vamos a... Ay, estamos sucios. Jugamos mucho. Ay, no. Nada más de pensarlo me da como así como... Como ñañera chingada madre. Este... Ya lo veremos. Y si tú eres un fan que defiende al abusador. Pues cállate. Mejor escucha a la víctima. O sea, porque siempre es como... No, si quieren aprovechar el... Yeah, güey. Ese pendejo, güey. No sabes nada, güey. En otras noticias de este mundo absurdo en el que vivimos. Hay un niño. De repente me clavo mucho con estas cuestiones de los niños. Porque yo fui niño. Seguramente ustedes también fueron niños. Y no viví las cosas. Entonces, que de repente veo que los niños hoy en día están viviendo. Y me parece que tenemos que parar. O sea, ya estamos haciendo mini adultos. Ya hablamos aquí de Niño Dragón en este podcast. Ya hablamos de los papás que se ponen a hacer mamados a sus hijos. Y ahora descubrí a este niño que se llama Kaiden Mills. Que es hijo de un rapero gringo que se llama Consequence. Y este niño resulta que también es muy fan del rap. Y que está empezando a rapear. Y también resulta que estos días se voló el chisme de que ya andaba de novios con la hija de Kanye West y de Kim Kardashian. Que se llama North West. ¿No? Tu hija se llama Norte. Porque eres famoso y le pones nombre de punto cardinal. Sí, aquí está mi hija. Oeste. Oeste la verdad es que es mi hija. Es de las más aplicadas. Porque la hija nordeste salió más huevona, la verdad. Entonces, pues estaba el rumor de que este chamaco, Kaiden Mills, andaba con la hija de Kanye West. Y ahí se hizo todo un alboroto de que sí. Andaba porque fue a Tiffany y le compró. Cinco años tiene el chamaco, por cierto. Cinco años y fue a Tiffany. Compró unas cosas para San Valentín. Y el niño viste como yo quisiera vestir, ¿no? Pero no me alcanza. Y entonces me da mucho coraje que lo vea en sus fotos al pinche chamaco de cinco años. Ahí, con sus cadenas, vistiendo todo aquí a toda madre, con su ropa de marca. Y nosotros pues acá andamos, ¿no? Y tiene cinco años, chinga. Déjenlo disfrutar la vida. Porque ya está rapeando. Pero está muy curioso. El rap tiene una canción que se la dedica a Nicki Minaj. No sé si la ubiquen, a Nicki Minaj. Y le dedica una canción a ella. Y no es que esté mal que rapee. Si el niño quiere rapear y quiere como expresar, como, digo, explorar sus cuestiones artísticas a sus cinco años de edad, me parece fenomenal. Y está toda madre. Pero, no sé, escuché el rap y siento que no lo escribió él. O sea, siento que es nuevamente el papá queriendo que el hijo ya sea una mina de dinero o no sé qué chingados. Y me empiezo yo a enojar con estas cosas. Vamos a escuchar el rap de Kaiden Mills, que es Sueño con Nicki, ¿no? O sea, Dream About Nicki, un videazo. Cinco años. Tiene cinco años y le dedica un rap a Nicki Minaj. Cinco años. Cinco años. Si tú ya le dedicaste cosas a Nicki Minaj, seguramente no tiene cinco años. Y el niño ya rapea, ya tiene como su swag y todo, ya mueve las manitas. O sea, ya tiene mucho más estilo que yo en toda mi vida si la acumulas. Pero algo me dice que no escribió este niño las canciones de sus letras porque entre las cosas que pone ahí es que quiere que sea su cugar. Que Nicki Minaj sea su cugar. Y él tiene cinco años, ¿no? Entonces está como extraño que el niño quiera... Está raro, ¿no, Kaiden? O sea, estás chiquito, ¿no? Estás muy chiquito para... Estoy muy estupefactizado. Este, Lamborghinis rosas en... No debería saber que es un Lamborghini este niño, chingada madre. O sea... No sé si estoy enojado o celoso. Creo que son más los celos de este niño que tiene Lamborghinis en su casa. Pero este niño debería estar rapeando de otras cosas, ¿no? Como de... Fui a la tiendita y me compré un tamborín. Estoy todo pegajoso y me encantan los osos. Algo así. O sea, debería de estar rapeando de cosas de su edad. Como otra bestarea, tengo que aprender. Hacer un rectángulo. No me gusta nada. O sea, prefiero hacer un poco de ángulos. Algo... Son las peores rimas del mundo, ¿no? Pero son las que haría un niño de cinco años, ¿no? Se destapó el resistol. Se cayó en todos lados. A venga, mamá, y dame de cenar. O sea, algo así. Debería de estar haciendo raps como de... Molletes, molletes. Me encantan los molletes. Agárrate acá y aventémonos billetes. Algo así debería de estar rapeando. En lugar de que quiere tener sexo con Nicki Minaj. Que no estoy diciendo que no. Pero tiene cinco años. O sea, si tienes sexo a los cinco años con Nicki Minaj, te destruye. Ni las vaquitas felices. Les juro. Está muy raro. O sea, me recuerda al niño. No sé si recuerdan al niño Jordi. Si ustedes son muy jóvenes y están escuchando este... Me pongo Jordi y me sale Jordi niño polla. Luego, luego, luego. Luego, luego me sale el porno. El porno ya reinando. Había un niño que se llamaba Jordi francés, que fue muy famoso en los años noventa porque tuvo un éxito. Que se llamaba Deux 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 Bebé. Que, según mi francés, significa explotación de tus padres para tener dinero. Y el güey cantaba, ¿no? O sea, y era como muy... Era la novedad. No habíamos visto algo así. Aunque ya habíamos tenido, obviamente, estrellas infantiles. No habíamos visto a alguien que cantara. Y era un niño, un güerillo francés, que no sabía ni qué pedo. Que se ve que su mamá le decía como, a ver, acá te me vas a poner Jordi. Jordi, te me pones acá cantando siempre en domingo. Y te me vas a poner acá a cantar esta canción. Canta, se está diciendo. No seas tonto. ¿Quieres comer al ratito? ¿Vas a querer que te dé yo tu alimento? Entonces, ponte acá y canta tu canción. Y te voy a dar acá. Si te portas bien, te va a tocar un poquito de Merlot. Si te portas bien. Si no, huevos, ¿ok? Y entonces, lo ponían a cantar, pero el niño no tenía ni idea. Es muy extraño. Y era como tecno. Que ahí se ve que nada más en el estudio lo grabaron como de... Ok, Jordi, vamos a empezar a grabar tu canción. Toma uno, nada más necesito que digas P. No, 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 Jordi. Si puedes, nada más di P, por favor, P. No, 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 Jordi. Yo no puedo trabajar con este niño así, ¿eh? ¿Este niño es estúpido o qué? ¿Qué? A ver, Jordi. P. Ok, perfecto. Y ya nada más entonces lo mezclamos. Le ponemos aquí un efectito. P, P. Y entonces también como que rapeaba. Ahí dice, no, Jordi, no, me llamo Jordi. Está hablando de cosas de bebé. O sea, este güey sí habla de cosas de bebé. No como Caden Mill de Tengo Ferrari, si me gustan las morras. Si tienes cinco años, cabrón, ubícate, pinche Caden. Aquí Jordi sí era la mera crema. Jordi sí hablaba como Tengo pañales y me hago popó. Aquí están. Ah, está diciendo que com sí, que com sa, que me gusta el cereal, que tráiganme mi lechita, que me quiero ir a dormir. Este sí era el primer niño rapero chingón. Lástima que desapareció y fue su único éxito. Y sus papás hicieron algunos pesitos en su momento. Pero al menos creo que Jordi sí era como que era legítimo, ¿no? O sea, como que Jordi sí estaba chido. Si era OG bebé, OG bebé. Porque Caden Mills. Tengo un Lamborghini chingón. O sea, ahí no está diciendo eso, pero según yo, en mi mente de niño estúpido, cuando escuchaba esto, decía como popo sí, popo sa, porque hacía popo, porque era un bebé. Y en el video salen los papás y se divierten y es como muy familiar. Es un capítulo muy extraño en los años 90, pero se disfrutó y es en mi memoria como el niño cantante original. Y ahorita ya tenemos a Caden Mills como de, ven acá y vamos por unas morras. Tengo cinco años, no tengo IFE ni siquiera, pero me encanta divertirme. Avientenme Gatorade porque es lo único que puedo, porque todavía no me dan champaña. Está muy extraño. Si está escuchando esto, Consequence, el papá de Caden Mills es, deja que tu hijo sea un niño, por favor, y que rapeca, que escriba sus rimas, el cabrón, por favor. Nada de que se quiera andar chingando a Nicki Minaj a sus cinco años. Y sabes qué, si en una de esas termina, cumple los 18 y sale con Nicki Minaj, me voy a enojar mucho, ¿eh? Porque significa que lo programaste psicológicamente desde chiquito, maldito, Consequence. Dejen a los niños en paz. Alguien va a pensar en los niños, por favor, en que este podcast es de pensar en los niños, chingada madre. Está muy raro el mundo ya en el que vivimos. Si tienen un hijo, déjenlo que haga lo que quiere, por favor. Estábamos también ahí en Monterrey y este fin de semana y había una marcha. Lo puse ahí en mis redes sociales. Había una marcha para… porque Monterrey está muy contaminado y nadie está haciendo nada. Mi teoría es que es por tanta carne asada, pero entonces nadie quiere responsabilizarse. Es como de, eh, güey, yo la neta, güey, prefiero andar viviendo como con Mad Max, güey, a que me quiten la pinche carne asada, güey. Porque entonces ese pinche chilango, güey, los mato, güey. Y entonces convocaron a una marcha con un video donde solo salen niños muy blancos. Niños muy blancos diciendo como, ya estamos hartos, hay que defendernos. Les voy a poner el audio del video porque siempre ilustrar es un poquito más bonito. Lo puse yo ahí en mi Twitter. Y como que agarraron a niños como blancos de ahí de Monterrey y los pusieron a hablar del problema de la contaminación. Y otra vez, nuevamente, el problema no son los niños. Los niños son a toda madre. Los niños son el futuro de nuestro planeta. Por eso me pongo tan, tan incisivo con estas chingaderas. Pero los papás, o sea, hubo una mamá ahí como de… Tipo de que, mijito, te me pones acá y dices que la contaminación es mala, mijo, ¿ok? Si te lo voy a pedir, por favor, de que de aquí nos vamos a ir después por un heladito si te portas bien, ¿ok? Y aquí tengo el video de los niños por la contaminación. Desde marzo de 5 a 6 de la tarde. En el kiosco frente a la Catedral de Monterrey. Porfa, llegantes para empezar puntuales. Porfa. Apúntalo. Contamos contigo. No, no, no cuenten, no cuenten con… No vayan, no… ¿Por qué ponen a los niños a hacer esto? O sea, que aparte es como… Vamos a la marcha de la contaminación y entonces, si quieren, yo llevo coche y ya nos vamos para allá. Y ya estando ahí, pues después nos vamos a comer carne, que es lo que más contamina en el planeta, ¿no? O sea, no usen a sus niños para cosas. Y lo dije ahí en mis redes sociales. No quieren contaminar, quieren resolver la contaminación. No pongan a sus niños ahí. Mejor dejen de tener hijos. Los niños es lo que más contamina. Es lo que más contamina en el mundo. Creo que son los niños, después las vacas y después los coches. Y bueno, esto lo estoy… Me estoy sacando la puta estadística de aquí, de la manga, chica. Luego no vayan a decirme… No saben, bicho pendejo, güey. Si no saben, no piñas, güey. ¿Qué? Ya no usen a los niños para cosas. Es la carta más barata. Es como, no tengo argumentos, no sé bien cómo convocar a la gente, pon niños. Los niños hacen las cosas. No. Por favor, no. O sea, siempre hacen lo mismo. Estamos acostumbrados a poner al niño ahí sufriendo o el niño pesándola mal. Y no, papás. Ya, por favor, pongan a sus niños a jugar y no a rapear y hacer estas cosas. Ahora, dicho eso, les traigo una muy bonita recomendación musical que… No sé si han escuchado Los Acosta. Andamos ahí… Ay, me salieron otra vez los niños estos. Me encanta el género romántico, como Los Temerarios y como Los Acosta. Y está muy cabrón, está muy cabrón. No los había yo escuchado. Sé que tienen mucho tiempo. Estoy sacando canciones muy viejas. Pero escuchen nada más esta sabrosura que ahorita la traigo súper, súper pegada en el corazón. Se llama Contra el dragón de Los Acosta. Mira nomás, mira nomás. No se enamoraron desde ahí. Y ahí les va el romance, miren. Ahí les va la que hace Chavos del romance. Escuchen nada más. Aparte el vocalista es como una especie de Lorenzo Lamas, pero que se hizo crepé. Tiene así como una melena muy abundante. Pues como se lo imaginan a este romántico. Y es como una historia, se llama como el dragón. Y es como una historia como de princesas y dragones. Esta es mi vida y no es nada de ficción. Me encanta que eso sea romántico. Que ese es el género romántico, ¿no? O sea, ya quisiera yo estar en una situación muy romántica, así con una chiquita. Como de, ay, este, ya, Acosta. Dime otra vez que me amas. Dime las cosas. Dímelo al oído, porque cuando me lo dices al oído, ay, sí se me enchina el cuero. Dímelo, dímelo. Te amo, mi amor, yo te quiero y tus ojos son dos pozos, dos pocitos muy hermosos, yo te quiero. Ay, es que me enamoras. Cuando me hablas así de bonito, me enamoras. Vente, vamos a hacer el amor. Es que me gusta cuando te pones todo romántico, Acosta. No sé qué pensar, como que si me debilitan las rodillas cuando me dices, contra el dragón, te amo, mi amorcito, y yo te quiero mucho, mucho. Enojado debe ser horrible, el señor Acosta, cuando, ¿por qué me pusiste el cuerno? Amo al señor Acosta. No sé si él sea el señor Acosta, pero le digo así porque... Un poquito más, un poquito más. Contra el dragón de su belleza. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan preciosa. Su corazón, yo conquisté. Miren nada más. Ay, te amo, chiquita. Te quiero mucho. Contra el dragón. Y con... Esta bella canción. Con esta bella canción vamos a despedir este programa. Los quiero muchísimo. Nos vemos este 22 de marzo en Playa del Carmen. Gracias a la gente de Monterrey que fue, llenó las dos fechas. Qué publicazo, qué bien la pasé. Gracias. Gracias. Tenemos fechas de ojalá se llene. Me siento muy raro dando el anuncio con los Acosta de Fondo. Se me van a demandar como... Estás haciendo publicidad a Bilegal. Ahí en AlexFDZ.mx están los boletos del tour. Voy a Hermosillo, voy a Culiacán. Voy a... Voy a Playa del Carmen, a Torreón. A Toluca. Es el mejor fondo para hacer anuncios. ¿Saben qué? Contra el dragón. Contra el dragón. Hay un gran invitado el jueves en este podcast. Gracias por escuchar. Que tengan una bella semana. Contra el dragón. Adiós. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Con Alex Fernández. Llega a su madre.